La audiencia general en la plaza de San Pedro tuvo como protagonistas a dos expertos en hacer sonreír, al Papa Francisco y al mítico humorista argentino Carlitos Balá. Francisco lo llamó por su 90 cumpleaños y lo invitó a venir a Roma para saludarlo. Sé juventud, hijo, con mis 90 primeros años. Estoy muy contento, muy emocionado, esto siempre lo vi por películas, documentales, hoy lo estoy viendo, me parece mentira que Dios me ayudó para que yo lo vea personalmente, este lugar es hermoso. Tras 60 años de carrera sobre los escenarios, Carlitos Balá es sinónimo de infancia para varias generaciones de argentinos y se notó porque su presencia no pasó desapercibida en la plaza de San Pedro. Es de mi infancia total, con el chupetómetro y con todo lo recordamos con un cariño enorme. Yo era muy chiquito cuando ya lo veía, son años que tengo. Yo tengo 50 y pico de años y lo veía de chiquito, es un maestro. Carlos Balá no vino solo, lo acompañaron su mujer, José Pelucci, fundador de la ONG Paya Médicos, y el cantante Odino Facha, a quien el Papa encargó la creación de una red por la paz. Llevar un mensaje de paz alrededor de todo el mundo, con Jornadas por la Paz, sumando los conciertos por la paz, llevar un mensaje con la música también. A sus 90 años, Carlos Balá se ha sumado a esta red junto a otros artistas. Es la prueba palpable de que en personas de espíritu joven como él, la edad no es obstáculo para seguir pensando a lo grande. ¡Suscríbete al canal!